hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal maravillas del bordado con camila g y vamos a iniciar esta bonita labor de esta niña con sus calabazas ya avance en dos puntadas el vestido y esta calabaza grande en este vídeo vamos a hacer la puntada de esta calabaza para ello necesitamos bases en petatillo con nuestra aguja insertada con hilo doble estoy trabajando las tres las tres puntadas van a ser con este tipo de base para que lo vayan adelantando vamos a iniciar con esta muy bien ya tengo aquí mi base en este en este cuadrito vamos a hacer la muestra y voy a insertar ahora mi aguja con hilo sencillo voy a salir justo en el centro de lo que sería mi labor aquí está yo empecé con esta y voy a empezar justo en el centro voy a contar los puntos de forma vertical y sería el centro 12345 y me regreso al centro ahora hacia abajo 12345 y vuelvo a regresar en el centro ahora si a la derecha 11 el centro 2345 y ahora hacia la izquierda igual 12345 y vuelvo a regresar al centro ahora voy a hacer un tache en el centro y sería contando una dos líneas verticales y dos horizontales entonces si cuentan los puntitos sería 123 de forma sesgada sería 123 y vuelvo a salir en el centro ahora lo manejo hacia el lado derecho y sería 123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y ahora hacia este lado el último lado 1 2 3 muy bien ya tenemos el centro de esta de esta flor 1 2 3 y ahora hacia el centro de esta flor de aquí donde tengo donde conté los 5 voy a contar 123 y me voy a deslizar hacia la izquierda contando dos líneas verticales que tengo de mi base que sería 123 y al nivel de donde tengo la punta de aquí arriba voy a salir voy a pasar y voy a levantar las dos líneas que tengo hacia abajo saliendo en la puntita de este tache o de esta de este piquito más pequeño así de regreso y vuelvo a salir en el mismo lugar ahora avanzó justo al nivel de donde está aquí en la punta de este pétalo 1 2 para ello cuento 1 1 2 3 que es lo mismo que conté aquí arriba 1 2 3 entonces cuento en estos pétalos más largos 1 2 3 y ahí es donde voy a salir y voy a regresar a envolver estas dos líneas que quedaron libres y ahora me deslizo igual a la misma altura que éste siguiendo el punto recuerden el más más grande y cuento 1 2 y ahora me paso al más pequeño levantando las dos líneas que tengo de base las verticales envuelvo esas dos líneas y de este modo vamos a ir avanzando hasta encerrar toda la flor ahora avanzo dos hacia abajo siguiendo la misma línea de donde tengo el último punto que es este el más largo y aquí tengo uno una línea dos y cuento de este punto uno dos tres aquí tengo que salir me regreso a encerrar estos dos puntos y ahora me bajo o continúo al mismo nivel de este contando uno dos dos y levanto las dos líneas al nivel del punto pequeño y ahora sí uno dos tres al mismo nivel de este y ahí cuento tres uno dos tres me regreso a encerrarlo y ahí ya va quedando el centro ahora me voy al mismo nivel de este y levanto dos las envuelvo y subo dos y ahora sí me voy a la punta así es como me va a quedar el centro y ahora voy a contar uno dos tres cuatro cinco y vuelvo a contar otra vez cinco uno dos tres cuatro cinco y cinco a los laterales uno dos tres cuatro cinco me regreso en el centro y vuelvo a avanzar cinco uno dos tres cuatro cinco ahí está ahora avanzo uno dos tres contando tres puntos de aquí de al terminar este punto de esta flor de esta cruz sería uno dos tres ahí voy a sacar mi aguja y voy a contar otra vez uno dos tres cuatro cinco y nuevamente cinco uno dos tres cuatro cinco y ahí voy a hacer en esta no voy a hacer nada esta si va a quedar y en esta voy a hacer nuevamente uno dos tres cuatro cinco esta esta flor que estoy haciendo ahorita va a ser igual que la que hice en el centro que esta uno dos tres cuatro cinco de modo que nos van a quedar intercaladas aquí vuelvo a formar el asterisco con dos con cuatro puntas grandes y cuatro más pequeñas que son estas que estoy haciendo son más pequeñas entonces aquí voy a volver a encerrar la flor igual que acá voy a contar uno dos tres para salir arriba y empiezo a contar que mis puntos me voy a ir yendo por los puntos largos y cortos que tengo entonces aquí voy encerrando así como una casita aquí me regreso ya no es necesario que cuente aquí me sigo el mismo nivel y son dos líneas siempre nos vamos a manejar con dos dos aquí están estas dos y así voy a ir encerrando toda toda la flor así muy bien ya encerré toda esta igual que esta y nuevamente aquí en la punta vuelvo a contar uno dos tres cuatro cinco y cuento cinco hacia abajo ahí tengo uno el centro dos tres cuatro cinco ahí es donde voy a salir y cuento cinco hacia la izquierda uno dos tres cuatro hice un poco cerrada la base y aquí automáticamente esta punta me deben de salir cinco muy bien chicas ahí ya avance ya terminé esta esta flor sencilla o este cruce sencillo igual conté del centro uno dos tres cuatro y cinco ahí me tienen que coincidir y bueno nuevamente aquí donde quedé abajo en el pétalo de acá cuento uno dos tres para empezar a contar uno dos tres cuatro cinco y ahí tengo mi centro y empezar a hacer la flor para después redondear cerrando y dándole ya la forma correcta entonces en cada esquina voy a hacer una flor en cuatro de las esquinas voy a hacer una flor completa y en las otras solamente un tache sencillo de modo que ya en mi labor la que tengo en el centro debe de tener cuatro flores completas a las esquinas y cuatro sencillas en medio de las grandes y prácticamente las grandes serían el centro de otras cuatro y así sucesivamente se van a ir haciendo más armando las flores grandes aquí están este es mi centro tengo cuatro este podría ser mi centro y tengo cuatro mi centro y tengo dos y aquí como ya no tengo figura tuviera otras dos y así así es como me va a quedar ya mi mi labor con todas las flores que le quepan en mi base bueno espero que les haya gustado esta bonita puntada la puedan compartir y comparten mis videos y si gustan regálenme un like no olviden suscribirse aquí al canal también enviarme solicitud al grupo en facebook y bueno ahí está también no olviden dejar su comentario y bueno es todo por hoy en el siguiente video veremos la la puntada para el vestido de la niña de las calabazas también delineenla yo la delineé de un color oscuro es un café pero bueno ese ya es al gusto ahí está la puntada espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima bye bye